Te cansas la vida esperando que llegue Te sueñas de blanco, amada por siempre Lo encuentras y entonces descubres que nada es lo que parece Y firmas un pacto que juras eterno Pero no se cumple, jamás por completo Y se hacen las noches internas a solas Y fin de ese día, tu rol de señora ¿De qué te vale que los dos se crean que tú eres dichosa? ¿De qué te vale si el alma te llora? ¿De qué te vale ser esa pareja que todos celebran? ¿De qué te vale si son apariencias? ¿De qué te vale que pida perdón? Si cuando perdonas, después te traiciona ¿De qué te vale? Te cansas la vida esperando que llegue Te sueñas de blanco, amada por siempre Lo encuentras y entonces descubres que nada es lo que parece Decides dejarlo y entonces se asusta Promete arreglarse Te pide disculpas Y tú que lo amas te crees como siempre Bajas la guardia Y él vuelve a ofenderte ¿De qué te vale que los dos se crean que tú eres dichosa? ¿De qué te vale si el alma te llora? ¿De qué te vale ser esa pareja que todos celebran? ¿De qué te vale si son apariencias? ¿De qué te vale si el alma te llora? ¿De qué te vale ser esa pareja que todos celebran? ¿De qué te vale si el alma te llora? ¿De qué te vale que pida perdón? Y si cuando perdonas después te traicionas ¿De qué te vale?